A nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, vengo a presentar la intención de votar absolutamente a favor de esta iniciativa, este dictamen que representa un avance a la lucha de los derechos por la vida libre de violencia de las mujeres y niñas en nuestro país. Este es un tema global, es un tema que no tiene fronteras, pero sí inicia con un caso, por eso se llama Ley Olimpia, de una poblana de Huachinango, que está a más de dos horas de la capital de Puebla y que antes de Olimpia había muchos más casos, pero es detonador el reconocer el mal uso de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información y comunicación no son en sí algo malo o algo bueno, son instrumentos. El problema es el propósito, el problema es la motivación, es acción dolosa, es en nombrar lo que está sucediendo en la realidad y plasmarlo en la ley como hoy estamos proponiendo tanto en la ley de acceso a una vida libre de violencia de mujeres y niñas como en el Código Penal. Explicar, exponer, difundir, exhibir, distribuir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, mensajes que tienen que ver con la intimidad de las personas y que las mujeres son más vulnerables por estar expuestas precisamente a una violencia simbólica, a una violencia cultural, a una misioginia, a un machismo, y que sin su consentimiento existe la violencia tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. La violencia mediática también está considerada, se describe y tiene que ver precisamente por no cosificar el cuerpo, por no estereotipar, por no discriminar, por pensar en la imagen más que en la inteligencia de las mujeres o por pensar más en si son débiles o si hay capacidades. Esa discriminación causa daño y causa daño exponencialmente si se deja en este medio que es global, que no tiene precisamente fronteras. Las Naciones Unidas están muy atentas a que los países tengan este tipo de instrumentos legales para detener, para sensibilizar y también para sancionar. Por eso el Código Penal pues habla de la violación a la intimidad sexual y lleva de tres a seis años de penalidad. Hay medidas necesarias para proteger también a las personas víctimas en cuanto a los contenidos que son y pueden ser inhabilitados. Sí, Olimpia Coral Melo Cruz, ella es un caso que ha sumado con una sororidad a diversos colectivos y que han venido trabajando específicamente en este tema, la ciberviolencia y la impunidad en este medio. Hay 74.3 millones de usuarios de Internet, de ellos el que corresponde al 66% de la población en México. El 51.5% son mujeres, según datos del INEGI. El 25% ha aceptado en las encuestas que realiza haber vivido un ciberacoso. Sí, es un mal y que tenemos un derecho humano de tener acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de la radio y comunicación, de la telecomunicación, del propio Internet, pero esta nueva modalidad de violencia, al definirla, al nombrarla en las leyes, tendrá necesariamente una implicación en las políticas públicas. Vuelvo a lo mismo. Un uso indebido de datos afecta la dignidad, afecta la integridad de las personas. Sí, claro, hay violencia que pueden ejercer las propias mujeres, sí, sin embargo, vuelvo a lo mismo, esto es una condición basada en el género que tiene que ver con connotaciones de la cultura y de estereotipos. Cierro agradeciendo y reconociendo a todas las que participaron en este intento de avanzar, de mejorar la iniciativa y de que seguramente se seguirá mejorando. Con estas palabras de Griselda Álvarez, que es un soneto a la mujer, te dan sencillo, pero te exigen doble y a golpe te haces feminista. El feminismo es hablar en nosotras, en colectivo, y hoy estamos hablando en colectivo por todas las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.